Cuando se encontraba en un estanco furtimado de un tiro a la altura de la cabeza Danilo Luis Toncel Baza, la madrugada de este domingo en el corregimiento Huacochito, jurisdicción de Valledupar, por sujetos que llegaron al sitio y sin mediar palabra le dispararon. El hombre de 30 años era conocido como Nilo. Cabe mencionar que con este crimen el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 34. La madrugada de este domingo unas ráfagas de disparos acabaron con la tranquilidad de varias personas que se encontraban departiendo en una cantina en el corregimiento de Huacochito, jurisdicción de Valledupar. Las detonaciones dejaron como saldo la muerte de Danilo Luis Toncel Baza, de 30 años, quien según versiones de la comunidad residía en Huacoche, en donde deja una hija menor de edad. Tras el crimen, funcionarios de la SIJIN acordonaron el lugar confirmando que la víctima presentaba un impacto con arma de fuego a la altura de la cabeza. De acuerdo a las primeras versiones recopiladas, al sitio llegaron unos sujetos en motocicleta y sin mediar palabras se le dispararon al hombre que era conocido popularmente con el apodo de Nilo, dejando su cuerpo tendido en el piso en medio de un charco de sangre. Este medio conoció de manera extraoficial que el hombre había recibido amenazas e incluso le habían pedido que saliera de la población, ya que presuntamente estaría vinculado al robo de ganado. Con este reciente homicidio en Valledupar, se registran 34 asesinatos en lo que va corrido del año. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de la SIJIN, quienes condujeron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!